La arquidiócesis de Acapulco llamó a toda la sociedad civil a ser solidaria y apoyar en medida de las posibilidades de cada familia a todas aquellas personas que se vieron damnificadas por las torrenciales lluvias de Yom. En un comunicado, el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, dijo que en estos momentos de necesidad, toda ayuda es bien recibida, y añadió que estos sucesos volverán a demostrar la unidad y el compañerismo entre los acapulqueños. Señaló que no es momento de perder la esperanza, y también pidió orar por todas aquellas personas que han perdido la vida, por las lluvias que han azotado la entidad. No dejemos de brindar la cercanía que nos es posible tener con nuestros hermanos de necesidad, aunque nos parezca muy pequeña. Es para ellos el recuerdo de que no están solos, de que Jesús va a su lado y fortalece su esperanza. En nuestra oración, todos cercanos a quienes han vivido la muerte de un ser querido. El jerarca católico sostuvo que hay que seguir las recomendaciones y las medidas de precaución que dicten las autoridades, así como evacuar si es necesario, a fin de preservar la vida. En las diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Ciudad Altamirano y Tlapa, los homólogos del arzobispo también han pedido sumar esfuerzos en estos momentos de necesidad. Diferentes iglesias en Guerrero han combinado esfuerzos con autoridades de los diferentes niveles de gobierno para hacer comedores comunitarios y refugios temporales en Acapulco, Costa Chica, Región Centro y Costa Grande. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.